Bueno, estamos llegando al Yacht Club de Olivos, este hermoso embarcadero para lanchas, veleros, en fin. Nosotros vamos a pescar del otro lado al famoso Club de Olivos, ¿sí? Vamos a ver cómo está, ahí adelante lo vemos, una luna llena, quizás no tan favorable, pero bueno. Acá estamos entonces, llegando, en minutos más, el Club de Olivos. Amigos pescadores, seguimos relevando los distintos muelles para la pesca habilitada. De Capital y Amba, y ahora toca el Club de Olivos, ¿no Leandro? Vamos a ver qué pasa acá en el Club de Olivos, la otra vez estuvo muy lindo, la pesca anterior, así que esperemos que nos prometa, aunque sea, unos lindos piques. Sí, venimos preparados con todas las masas, tres tipos de masas distintas, vamos a ver si pica alguna carpa. Hay tres masas, así que la carpa, alguna tiene que tocar. Oga o sábalo. O lo que venga. A ver si superamos las dos cifras, como el otro día. Daría bueno, daría bueno las dos cifras. Bueno, tenemos ganas de ir a pescar, así que ya arrancamos. Dale. Vamos. Vamos a ver si superamos las dos cifras, así que ya arrancamos 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 las dos cifras. Bueno, estamos con Hugo Didier, Vicepresidente del Club de Olivos. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, estuvo bien. Estuve invitando a la tarde. Muy agradecido que no deje de venir a pescar. Vamos a intentar unas lindas cargas. Sí, se están dando algunas. Sí, se dieron recién. ¿Cómo es el tema para los socios que quieren venir? ¿Tienen que sacar tu urno? ¿Cómo es? No, tenemos demarcado en el muelle cada cuatro metros una línea para cada pescador y con la distancia que tenemos al muelle entra suficientes. Bien, ¿todas las medidas? Todo el protocolo, llenamos un formulario al ingresar con todos los datos del socio. Está el alcohol en gel, está la alfombra sanitizante y bueno, y la distancia social fundamental y el barrio. Por supuesto. Así que bueno, ya estamos bien. ¿Vamos a probarte? Sí, vamos a probarte. Paré. Paré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos papá. Acá ni a doblada. Miracular acá en el Club de Olivos de noche. Ya no estamos por ir. Y fíjense a cuánto de la costa. Bien en la orillita. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Ahora que se cambió, se calmó un poco el viento y está más calmo el río. Y eso, ¿hermosa? Sí. Estamos en un metro y medio de profundidad. Lástima que no hay mucha luz acá. Si pudiera prenderle allá. ¿Se podrá prenderle? ¿Eh? ¿Voy a buscar el medio mundo? ¿El de acá o el de acá o el de allá crees que busqué? Sí. Bueno, corto. Vamos a buscar el medio mundo. Tremendo el pique. La corrida. Qué fuerza, che. Mirá. Qué carrupa hermosa. Mirá, mirá, mirá. Vamos. La masa depredadora. Mirá. Pará, vamos a cortar. Y le... Se hizo desear. Se hizo desear. Después de... ¿Qué sé yo? Cuatro horas pelándola. Salió. Salió, salió. Con la masa depredadora, ¿eh? Club de olivo. Club de olivo. Bien, es más ancha. Es una pelota de un balón, mirá. Mirá lo que es. Una pelota de fútbol, parece. Es terrible. Acá estamos en el club de olivo. Estaba de los cuatro, ¿eh? Estaba bien. Estaba bien asegurado. Estuvo un rato picando, viste que de a poquito, y voy dando unos toques. Mucha fuerza. Qué linda, che. Qué linda. Mucha fuerza. Qué linda, vos. La masa depredadora. Vamos, la masa depredadora. Le hacemos abrir la aleta. Mirá. A ver. Ahí va. Ahí va. Una carpita. Tremendo, tremendo. Ahí saco una fotito, ¿eh? Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.